Vale, la semana pasada vimos la introducción al capítulo. Uy, ¿qué ha pasado? Buenas tardes. Hola. 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 ¿Habéis empezado? Ahí está. Ahí está. La semana pasada vimos la introducción al capítulo. Y vimos que este capítulo, la política feminista en la era del reconocimiento, pretende superar una división, según Fraser, indeseada que se produjo en el ámbito de la lucha feminista a partir de la década de los 70, 80, en virtud de los nuevos reclamos de tipo culturalistas, que derivaron en una forma identitaria de entender el feminismo, que como otros reclamos también culturalistas, que también derivaron en formas identitarias de reivindicación, encajaron a la perfección dentro de lo que al neoliberalismo le interesaba promover, que era el atomismo, la división de las luchas, la fragmentación social, de manera que cada cual peleara en su cortijo de espaldas o enemistado, si era posible, eso sería ya la perfección, con las luchas de las demás comunidades que hacían reclamos al mismo tiempo. fueran nacionalistas, luchas por la identidad o la orientación sexual, de raza, minorías étnicas, culturales, feminismos, gays, lesbianas, LGTB, todo el fraccionamiento a que dio lugar las legítimas reivindicaciones de los distintos sectores, que no eran reivindicaciones falaces, ni faltas de fundamento, ni mucho menos, eran reivindicaciones de minorías, de grupos, de sectores, que no se sentían o no sentían su reclamo correctamente representado, ni, lógicamente, por el liberalismo, ni por los modelos democráticos o pseudo-democráticos, poscoloniales, posteriores a la Segunda Guerra Mundial, ni por los socialismos democráticos que se estaban afianzando en Europa y en América Latina, ni, por supuesto, tampoco por las vanguardias o supuestas vanguardias marxistas de la época, que a veces hacían una interpretación cerrada, economicista, del hecho social y de los problemas de explotación y subordinación, y todos estos nuevos reclamos de tipo cultural derivados en identitarios, sentían que su problema, su situación, no se veía reflejada en ninguna de las políticas que llevaban a cabo, ni unos ni otros. Por tanto, Nancy Fraser se pregunta si estos reclamos de tipo culturalista tenían un fundamento legítimo, y efectivamente la teorización política de los años 60, fuera desde los años 70, fuera desde el liberalismo, o fuera desde la política reaccionaria, o fuera desde el marxismo supuestamente vanguardista, no encontraban eco ni encontraban respuesta en ellos. Y sin embargo, somos conscientes hoy, 30 años después, o 20 años después, de que este fraccionamiento de la lucha social tuvo como efecto indeseado la polarización, la fragmentación social, y por tanto, el dejar absolutamente indefensa a la comunidad frente al avance destructor y desposeyente del neoliberalismo, la pregunta que se hace de Nancy Fraser es, ¿podemos reconducir esta situación? ¿Podemos reconducir estas luchas de manera de volver a encontrar un sentido de unidad que permita, no ya impedir el neoliberalismo, que ya nos ha pasado por arriba, sino, dice ella al final de la introducción, impedir al menos su plena realización? ¿Podemos reconducir este fraccionamiento de la lucha social de manera que podamos encontrar un nexo alrededor del cual concentrar los esfuerzos y volver otra vez a encontrar el punto común que nos permita enfrentarnos como comunidad a esta desposición salvaje a la que nos está sometiendo el neoliberalismo? Bien, a ello, a poner la estructura, las bases, es decir, el planteamiento de ese intento de reunificación de la lucha política, se dedica a este capítulo. Y entonces ella nos decía que va a esbozar una teoría de género y de la política feminista que intente impedir la plena realización del neoliberalismo. Para ello propondrá, en el parágrafo 1, un análisis de género suficientemente amplio como para que albergue todas las preocupaciones feministas actuales, tanto las propias del socialismo feminista, que son las de la redistribución, como las del feminismo culturalista, que son las del reconocimiento. Luego, en segundo lugar, nos propondrá una concepción de justicia que permita abarcar, desde el punto de vista teórico, ambos compromisos. Y finalmente nos propondrá una concepción del reconocimiento que no sea identitaria o que no tenga por resultado una visión identitaria excluyente y que sea compatible con una política de redistribución. Y por último, nos pondrá un ejemplo muy comprometido y actual, que es el de la IJAP en los colegios públicos franceses. Cómo hacer frente a un problema como ese en el que se cruzan varios ejes, varios ejes de explotación. El tema de la IJAP no es solamente un problema de feminismo. Ahí hay también un problema de minoría cultural, hay un problema lingüístico, hay un problema de inmigración, hay un problema de clase social, de subordinación política, y por supuesto también hay una cuestión de subordinación de la mujer que es el que más le preocupa a las feministas. Pero digamos, es un problema de feminismo que típicamente está atravesado por muchísimos otros ejes que complican extraordinariamente el problema. Y a ver si arreglando uno, o queriendo arreglar uno, a ver si resulta que vamos a estar estropeando o desarreglando o empeorando la situación de las personas en otros ejes. Entonces ella va a poner como ejemplo el problema de la IJAP o del IJAP para ver este tipo de análisis que ella hace, esta concepción de género, de justicia y de identidad que ella hace, a ver qué resultados da en una cuestión como esa. A ver cómo permite enfocarlo. Pues bien, el parágrafo 1, que es el que vamos a leer ahora, se llama el género un concepto bidimensional. Y ella nos dice que para superar el economicismo vulgar del marxismo ese de los 20 duros que a veces hay por la calle, pero al mismo tiempo para superar también la unilateralidad del enfoque cultural que parece que si quieres puedes, que si estás subordinada es porque no te ves suficientemente bien en el espejo, ¿no? Bien, superar ambas maneras vulgares de entender la cuestión, tanto desde el economicismo vulgar como desde el culturalismo vulgar, exige reintegrar ambos enfoques, la cuestión de la redistribución y la cuestión de la identidad, en una visión, dice ella, bidimensional que permita este nuevo enfoque dar razón de ambos problemas enriqueciendo los respectivos puntos de vida. Y así, uno, dice ella, desde el punto de vista distributivo, el género lo vamos a ver como una diferencia similar a las diferencias de clase, desde el punto de vista distributivo, la mujer está subordinada, económica y políticamente al patriarcado, y esa subordinación desde el punto de vista distributivo arraiga en las estructuras económicas de la sociedad. Este es un punto de vista marxista clásico. Y nos dice ella, pero desde el punto de vista del reconocimiento, el género aparece además como una diferencia de estatus. No es solamente una subordinación económica, sino que es una diferencia de estatus que arraiga en un orden jerárquico. Ese orden jerárquico no es caprichoso, pero no necesariamente es dependiente del económico. El orden jerárquico patriarcal, como cualquier orden jerárquico, por supuesto que tiene conexión con el ámbito económico, pero no depende unilateralmente. El orden de estatus no es un epifenómeno del orden económico. ¿Qué quiero decir con esto? ¿O qué quiere decir Nancy Fraser con esto? Que probablemente, probablemente, antropológicamente, la subordinación de la mujer tenga una raíz material en la historia económica y política del desarrollo de la civilización occidental. Probablemente haya raíces económicas, como veíamos los viernes, que hayan económicas, políticas, militares de violencia, que hayan generado modelos culturales en los que se apoya esa discriminación y subordinación de la mujer. Pero Marx ya advirtió en el capital y lo advirtió con una gran sensibilidad y una gran previsión, penetración, él ya advirtió que la nueva estructura económica a que estaba dando lugar el capitalismo con la incorporación de la mujer al mundo del trabajo como asalariada, como proletaria, iba a revolucionar o iba a cambiar las bases materiales en las que se apoyaba el patriarcado de la época. Y eso ocurrió. Ocurrió, la mujer empezó a ganar dinero, empezó a hacer relativamente independiente dentro de la independencia que podía permitir la pobreza de la clase trabajadora, pero al menos relativamente independiente de un macho dominante dentro del ámbito familiar. Y sin embargo, su posición de subordinación estructural, jerárquica, de estatus, se mantuvo. Llegó la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial incorporó de forma masiva a las mujeres al mundo del trabajo porque los hombres tenían que ir a morir a esas tremendas picadoras de carne que eran las trincheras de la guerra. y estas mujeres que demostraron que no solamente podían llevar su casa adelante, sino que además podían llevar la fábrica adelante. Es más, si no estaban los hombres tampoco pasaba nada. ¿No? Es decir, hostia, pues termina la guerra y los hombres vuelven del campo de batalla y la posición de subordinación permanece. Ellas siguen incorporadas de forma masiva a los puestos de trabajo, ahora en doble jornada, atendiendo la casa y además el puesto de trabajo y la posición de subordinación permanece. Llega la Segunda Guerra Mundial, tres cuartos de lo mismo, con la plena sociedad de masas y desarrollo masivo de los medios de comunicación. La mujer se incorpora ya prácticamente en las sociedades avanzadas al mundo laboral prácticamente de forma plena. Termina la Guerra Mundial y tenemos el mundo Doris Day con una mujer que por mucha lavadora pulimentadora doméstica picadora de carne que tenga coche carné de conducir trabaje en una fábrica tenga estudios universitarios sigue subordinada jerárquicamente al orden patriarcal. Es verdad, no en la manera brutal de 300 años antes pero se mantiene una subordinación que ya no se explica de forma tan directa como podía explicarse antes con respecto a la posición económica o a la posición de la mujer en el ámbito de la producción. Por tanto, si resulta que está claro que podemos encontrar razones materiales para justificar históricamente y antropológicamente esa posición cultural de subordinación en el orden económico en el orden de lo material pero resulta que si cambiamos el orden material y la posición de subordinación la posición de estatus se mantiene pues deberíamos empezar a pensar que a lo mejor la posición de estatus dentro del orden jerárquico del patriarcado es un orden que está relacionado con el económico por supuesto pero debe tener un ámbito de funcionamiento y de justificación relativamente independiente. por tanto la propuesta que hace Nancy Fraser es que veamos que les consideremos a priori independientes y veamos si no haciendo reducibles o reductibles una de ellas a la otra podemos encontrar una comprensión del problema de la subordinación de la mujer una comprensión bidimensional nos dice Nancy Fraser la llama así que nos permita comprender mejor lo que está ocurriendo. Ella nos dice que dependiendo del momento histórico y la estructura social y la situación del sujeto no es lo mismo la España del 1700 que la España del año 2021 dependiendo de la estructura social no es lo mismo una sociedad feudal esclavista que capitalista dependiendo de la situación del sujeto no es la misma la situación de una mujer de clase alta que de clase media que de clase obrera o desposeída o lumpen evidentemente dependiendo de todas estas cosas seguramente el problema el punto de vista distributivo y el punto de vista del reconocimiento la cuestión material o la cuestión cultural no tienen el mismo peso seguramente no tienen el mismo peso varía según ese momento histórico la estructura social y la situación del sujeto pero nos recuerda que en todo caso ninguna de ellas es reducible a la otra y no cabe disyuntiva entre la política de redistribución y la de reconocimiento no cabe decir bueno vamos primero a resolver lo del reconocimiento y luego resolveremos lo de la redistribución o no mira vamos a primero a garantizar las cuotas igualdad de salarios y luego veremos cómo resolvemos la cuestión del estatus ambas son imprescindibles y probablemente ninguna de las dos se pueda resolver sin atender la otra al mismo tiempo de forma simultánea por lo que la lucha feminista contra la subordinación de las mujeres dice Nancy Fraser deberá avanzar con un enfoque bidimensional si os parece bien dejamos el texto aquí mi introducción y ahora hacemos algunos comentarios los que os parezcan bien y empezamos a leer para no seguir con el resto del resumen que creo que no tiene sentido antes de leer el texto ¿qué os parece lo que os acabo de contar? pues lógico Paco Paco es el tío más agradecido del mundo yo a Paco lo voy a adoptar yo este comentario que estás haciendo es bastante inquietante porque casi casi te lleva un poco a pensar que la lucha feminista aparte de que no tiene un camino que no tenemos ahí efectivamente hay algo intrínseco en nuestra en nuestra pues cultura nuestra historia nuestro género porque tenemos casos muchos casos de la sumisión de la mujer que ya no es la parte económica o la parte de necesidad que no los entiendes esos amores tóxicos que llaman cuando leemos etc entonces es un tema que preocupa un poco porque no es fácil el poder posicionarse esa disonancia que hay lo diría un psicólogo esa disonancia cognitiva dirían los psicólogos entre la manera en la que ves el mundo y tus condiciones materiales que es la misma que vemos en un pobre desgraciado en un pordiosero que vota a la derecha que dices ¿qué te ha pasado? criatura ¿no? sí bueno pues sí claro pues eso mismo ocurre en un negro que vota a Vox en un en una mujer sí es que no quiero no quiero es que tampoco quiero señalar ¿no? porque no me puedes decir una mujer preparada que sabe perfectamente súper preparada efectivamente hoy en el Congreso hoy en el Congreso tenemos algunas cuantas ¿no? tenemos a unas cuantas mujeres súper preparadas que han tenido el privilegio y la posición económica para poder acceder a la más alta formación que se puede tener en España defendiendo defendiendo lo indefendible lo indefendible así es es inquietante sí es inquietante así es a ver chicas yo aunque sea dar un paso atrás con respecto a la a la a la a la aunque sea dar un paso atrás yo sí es que ahora cuando lo estabas cuando estabas explicando los dos puntos de vista y la dimensionalidad la parte distributiva está clara y ahí yo creo que no podemos ceder pero de hecho hay muchas feministas de alguna manera criticando el feminismo que se queda con el rollo de la lucha de clases pero es que yo creo que no podemos renunciar a esa a esa parte dentro del feminismo ¿no? yo creo que la cuestión del orden simbólico explica bastante bien porque pese a estar del lado de los que no tienen privilegios somos capaces de identificarnos con los que sí están en una situación de privilegio porque es como que hay un orden al final el orden patriarcal no deja de ser un discurso y por tanto no deja de ser un orden simbólico al que llegamos en el mundo y que nos da un lugar y un estatus en función de la clase pero también en función del género y en función del sexo entonces hay un orden simbólico que es patriarcal y que nos está diciendo si nacemos con una anatomía determinada que hay unas cosas que se esperan de nosotras que son distintas de las que se esperan si has nacido con otro entonces yo creo que claro eso está también ahí presente y funciona a un nivel queramos o no también inconsciente entonces por mucho que tú te creas lo de la igualdad y te la pelees y la luches sí que hay un contexto que te lleva un poco a ceder en muchas cuestiones que tienen que ver con los cuidados que tienen que ver con la atención a las personas que dependientes y eso está ahí en el ambiente y nos socializamos con eso y nos cuesta mucho yo creo como mujeres nos cuesta mucho desprendernos de todo eso aunque lo tengamos claro que sea un poco el regalo envenenado pero ahí lo tenemos pegado voy a poner un ejemplo aprovechando que está Cristina aquí voy a usarte Cristina de ejemplo y Cristina nos contaba hace un año atrás o cosas así una anécdota suya en el hospital de alguien o algún paciente o alguien que se dirigía a ella diciéndole oye tú nena o algo así me suena que era algo así de forma despectiva así esta nenita o lo que sea que fijaos fijaos una cosa Cristina para poder estudiar medicina no solamente tuvo que sacar en el bachillerato una de las más altas notas de su promoción sino además luego superar una selectividad con un número tan tremendo me atrevo a decir Cristina que por encima de 13 debiste sacar en la selectividad para poder para poder entrar en medicina es decir es Cristina pertenece a la élite a la élite intelectual de de este país pero además pertenece a una familia que o bien la familia se lo le ha podido ayudar para que pueda estudiar los larguísimos años de estudio que significa poder hacer una carrera tan larga tan dura como es la medicina y luego las especialidades y es tremendo de lo más duro de lo más duro que hay pero es que además ella pertenece a la élite económica ya bienvenida Cristina a la élite económica de los que ganan de los que digamos de los que sus ingresos están dentro del 20% más alto del percentil del 20% más alto de los ingresos del estado español pues bien nada de todo eso le sirve para que no le digan oye nena no no si fuera si fuera hombre si fuera hombre y tuviera barba todo el mundo le diría señor doctor no tal no decir pero su posición de mujer hasta que no eche mala leche y unas cuantas canas la coloca siempre en el disparadero de cualquier imbécil que le diga nena ven para aquí o ven para allí eso demuestra que el orden simbólico como dices tú Pepa excede en muchísimo digamos en 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 cuanto a explicar la posición de subordinación no excede mucho a la situación material la posición material de cristina cultural y de estatus económico la debería colocar en el en el percentil de la clase dominante no sin embargo su posición su posición de mujer su posición de mujer la sigue colocando en una posición de subordinación frente a los demás perdona cristina que te haya utilizado que hable cristina que hable cristina si tiene ganas claro aunque me haga por ejemplo han pasado muchas veces que con mis compañeros aunque vaya a una médica mayor se siguen 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 los pacientes siguen hablando con el hombre de la habitación aunque este hombre sea más joven o sea que aunque yo me haga mayor seguiré teniendo el mismo estatus porque pasa habitualmente con mis compañeros pasa constantemente independiente la verdad es que si es un ejemplo claro ahí vemos el orden simbólico el tremendo peso que tiene encima por encima de las condiciones de las condiciones materiales por tanto dice Nancy Fraser o somos capaces de atacar ambos frentes a la vez o probablemente aquí no haya salida en esto en el caso de Cristina por ejemplo ella ha superado ampliamente su posición de subordinación en el ámbito económico en la cuestión en la cuestión económica ¿no? es decir ella ya está ella ya se puede material ella ya se puede tutear se puede tutear perfectamente con cualquier macho hispano que se le ponga delante de la calle pero chica el orden simbólico sigue estando subordinada ¿no? y eso eso demuestra que son son dos problemas seguramente vinculados faltaría más pero también con ámbitos independientes que hay que trabajar por separado muy bien muchas gracias Cristina y Pepa por dejaros a ver más cosas chicas bueno Sara a ti que te voy a contar en tribunales ¿no? si ya a ti te falta que te digan oye trae el café ¿no? sí es curioso pero estaba pensando que hay un sector en el que eso no se da en el sector del ámbito de familia hay mucha gente que piensa que teniendo una mujer como abogada porque somos mucho más malas te dicen y entonces prefieren tener a una mujer al lado si sí como que les vamos a sacar los ojos o algo así les prefieren tener a una mujer al lado porque creen que con eso o sea tenemos el reconocimiento por malas por brujas o no sé muy bien pero eso es un reconocimiento en el sector en el ámbito de familia es un reconocimiento respecto de la mujer no tanto respecto del hombre que los consideran más más benévolos en el ámbito de la familia claro qué grande hasta en eso hasta en eso os ponen en mal lugar ¿no? sí, sí tenemos el reconocimiento pero por malas eso está bien para nosotros el problema es la sumisión con el que las mujeres en general aceptamos estas situaciones el problema es la falta de referentes porque todo eso se acaba como bien dice ella y puede trastornar una situación y otra en el momento que hay una serie de condiciones o sea que cambia la balanza a mí lo que más me preocupa es la sumisión de las propias mujeres ante esa situación porque es verdad que a lo mejor no tienes las situaciones favorables pero si tienes los objetivos claros y por lo menos quieres por donde no quieres pasar eso de alguna manera te ayuda en el comportamiento pero esa sumisión para colocarse en esa fase de subordinación abandonando el trabajo abandonando no sé qué a mí es lo que más me preocupa claro porque el otro objetivo es algo que las mujeres mayores hemos tenido que pasar ampliamente está claro y a medida que hay otros referentes bueno pues las situaciones van cambiando pero nosotros que venimos o sea de las condiciones de después del 68 del momento que hemos asistido donde ni siquiera la concepción era voluntaria que casi era clandestina porque aquí aparece el tema de la píldora prácticamente en los años 70 en fin sí que hay una serie de causas y una serie de condiciones que yo creo que las mujeres en general deberían valorar más para despegar de esas situaciones bueno pues ahí lo que tú estás manifestando es que digamos las mujeres son víctimas en este caso no las mujeres los hombres y las mujeres digamos somos víctimas de una reproducción del orden simbólico de generación en generación que mantiene ciertos estereotipos de subordinación en los cuales como nos han educado desde pequeños claro es muy difícil es muy difícil liberarse por eso la legítima reivindicación de estas feministas culturalistas por luchar contra ese orden simbólico que nos machaca patriarcal pero nos recuerda Nancy Fraser pero cuidado que no todo es orden simbólico el orden simbólico es la manifestación la manifestación en las relaciones sociales en el orden del discurso de unas relaciones de producción por tanto deben atenderse ambos ámbitos al mismo tiempo y además como decía Marx recordemos que el orden material la estructura económica determina el orden simbólico en la medida en la que los seres humanos no son conscientes pero en el preciso momento y esto es muy psicoanalítico claro pues sí claro que le vamos a hacer en el preciso momento en el que los seres humanos toman conciencia de de su situación es cuando pueden pueden no quiere decir que lo hagan pueden influir sobre las las formas materiales las estructuras materiales que condicionan sus relaciones sociales pero primero tienen que ser conscientes de eso de ahí la enorme importancia de trabajar en esta cuestión del discurso y de y de la y de la cuestión cultural para que cantidades cada vez mayores de hombres y mujeres tomen conciencia de este de este cepo de esta camisa de fuerza en la que en la que el patriarcado nos mantiene nos mantiene sujetos no yo creo eso que el punto de inflexión es eso es no dejar tomar conciencia y efectivamente la vulnerabilidad de la mujer para mí en un momento determinado y entiendo que es una situación clave es la reproducción ahí ya le pega un bandazo y además la mujer se deja y se cree toda esa fascinación y toda esa historia que se le pone complementaria que en algunas cosas puede ser verdad en otras cosas nada más alejado de la realidad eso le multiplica las dificultades de una manera extraordinaria y ahí se trabaja mucho porque no solo existe no solo existe el amor romántico existe la la maternidad romántica la idealización del amor la de la maternidad es idealizar todo lo que pase por quedarte solo con el objeto de amor da igual el hijo el marido y en los otros planos desaparecer la de con quién va a estar mejor la niña que con su madre donde comen dos comen tres la lastancia de manda de la que Luisa se tira de las pelas damos cuenta que todo eso hoy lo podríamos si hoy Homero si hoy Homero levantara la cabeza nos diría esos son los cantos de sirena que oía Ulises los cantos y atarlo al palo mayor claro claro qué tuvo que hacer Ulises para poder pasar por ese mar pedir a sus compañeros que le ataran al palo que le ataran al machil porque él era consciente fijaros que 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 bárbaro que este Homero qué genialidad no es decir él era consciente de que hay cuestiones en la vida en la que los seres humanos digamos podemos desear algo que no tenemos capacidad ni voluntad ni fuerza para enfrentar y necesitamos que nos aten al palo para poder superar determinadas determinados desafíos ser consciente hay que mirar en todas las realidades y en la posición que uno tiene y en las escasas situaciones en las cuales uno se puede apelar porque es que si no llega un momento que dices vale fenomenal ha tenido una carrera estupenda ha logrado un trabajo etcétera y luego desaparecen o sea las mujeres son con diferencia en las que llegan a la jubilación con menor pensión obviamente porque han echado mano de todas esas cosas es tremendo y desde luego se sabe y por lo tanto ahí se insiste muchísimo la pena es esa es esa sumisión y esa pero entonces entiendo que mientras no haya una toma de conciencia masiva vamos a estar como estamos porque desde que yo era joven estamos igual más menos más menos Homero Homero te diría Homero te diría que hay que atar al palo mayor a una buena parte de la comunidad para poder pasar por este mar ¿vale? y ese palo mayor seguramente es los medios de comunicación y el sistema educativo probablemente porque claro nadie quiere ser educado en contra de sus valores pero a veces hay que atarles al palo mayor para formar a las generaciones siguientes en conceptos que la generación anterior no está dispuesta a transmitir a la generación siguiente porque el orden simbólico chicas no se reproduce principalmente en la escuela se reproduce en la familia entonces necesitamos un sistema educativo y un sistema de medios de información que sea capaz de hacer frente a ese sistema patriarcal que se reproduce en el ámbito familiar hay que atar hay que atar a la gente al palo mayor como Ulises pero como el discurso patriarcal o el sistema simbólico patriarcal tiene una alianza tan eso sí que es un matrimonio perfecto una alianza tan bien avenida y tan estable con el capitalismo y el neoliberalismo es difícil es difícil en los medios de comunicación en las escuelas en las familias en los programas políticos en la falla en el fútbol en la iglesia en los toros circule un discurso alternativo y además si nos fijamos hay una cosa muy relevante en todo esto que por lo venir a colación de lo que estaba comentando Jorge siempre pasa por atar al palo mayor a alguien ¿quién va a atarme a mí? y entonces entramos en el conflicto del concepto de libertad ¿por qué tú vas a tener una mejor consideración de lo que me conviene a mí? y ahí volvemos a entrar otra vez en el individualismo que también explicaba la semana pasada Nancy Fraser diciendo que efectivamente este individualismo sea este reconocimiento de la identidad propia individual pues ha casado también con este con el capitalismo y no con la colectividad entender que yo soy una y no pertenezco a un todo colectivo de género con un conflicto de género con unas colectividades de género por ser mujer que se da en todos los casos y eso le ha venido muy bien al neoliberalismo claro de todos modos fíjate Sara que atar al palo mayor es un asunto recurrente en el mito de la caverna Platón recordáis el mito de la caverna ¿no? el mito de la caverna el esclavo que está mirando las sombras ¿no? Platón Platón dice y ojo y atención a lo que os voy a decir el esclavo es levantado se utiliza el participio pasivo Platón Platón no dice que el esclavo se levanta ¿vale? el esclavo es levantado y se le obliga a dar la vuelta y a mirar hacia atrás ¿vale? entonces es cuando se da cuenta de que lo que está viendo en la pared son sombras ¿vale? pero es levantado en participio pasivo esto es importante ¿vale? porque digamos en vez de atarle al palo mayor digamos le has liberado de las cadenas ¿no? y le has obligado a ponerse en pie y a darse la vuelta es más dice Platón le llevas hacia arriba a la fuerza ¿no? y encima además el tío es tan idiota que cuando consigues llegarlo a la luz el tipo se queda ciego ¿no? ¿no? fijaos fijaos si los griegos afinaban afinaban en esta cuestión ¿eh? sobre el tremendo el tremendo problema que representa lo que decíais antes digamos ¿cómo hacemos que la gente tome conciencia? ¿no? bien bien ya veis que es un asunto ya complicado que viene de atrás ¿eh? no es que lo dijera Platón es que lo decía Homero ¿no? es que ya es que ya viene de atrás ¿no? el asunto el asunto de la toma de conciencia efectivamente eh todos en el psicoanálisis esto se ve muy bien porque en el psicoanálisis el psicoanalista es una figura de referencia el paciente hace transferencia con el psicoanalista que es la misma transferencia que hace el pupilo con su maestro al final el pupilo tiene que depositar en el en el maestro el don del saber o tiene que atribuírselo para poder para dejarse guiar si no se deja guiar no hay proceso de no hay proceso de enseñanza ni de transformación individual eh bien pues claro los padres entregamos a nuestros hijos al sistema educativo en un acto de fe eh para que los maestros hagan con nuestros pequeños animalitos eh lo que puedan ¿vale? si hagan lo que puedan Clara eh tenéis una labor tenéis una labor por delante descomunal ¿no? es decir haced lo que podáis con 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 estas criaturas ¿no? pero efectivamente bien la sociedad en cierta medida hace hace esa entrega ese acto de de como se dice en el psicoanálisis de de reconocimiento en el sujeto las tres S sujeto supuesto saber sujeto supuesto saber suposición de saber en el otro en el maestro claro claro y efectivamente y sí y a veces hay cada maestro que dice madre mía qué barbaridad ¿no? es decir bien no pasa nada no pasa nada se hace esa suposición y lo entregamos atamos a nuestros niños al palo ¿no? como hacíamos con Ulises ¿no? y decimos bueno y que pasen y que pasen el vendaval como puedan ¿no? las sirenas bueno vamos a a la lectura estábamos en la página 192 el género un concepto bidimensional vamos a ver cómo nos cuenta Nancy Fraser esto María empieza tú por favor el género un concepto bidimensional para no truncar la problemática feminista y no cooperar inconscientemente con el neoliberalismo las feministas de hoy necesitan revisar el concepto de género hace falta una concepción amplia y capaz de acomodar al menos dos conjuntos de preocupaciones que incorpore por una parte la problemática centrada en el trabajo asociada con el feminismo socialista y por otra tenga espacio para la problemática centrada en la cultura y asociada con ramas supuestamente supuestamente postmarxianas de la teorización feminista las feministas deberían rechazar las formulaciones sectarias que consideran ambas problemáticas mutuamente antitéticas para desarrollar una explicación de género que abarque las preocupaciones de ambas como veremos ello exige la teorización del carácter sexista de la economía política y del androcentrismo del orden cultural sin reducir ninguna de ellas a la otra al mismo tiempo exige también teorizar sobre dos dimensiones analíticamente distintas del sexismo una centrada en la distribución y la otra en el reconocimiento el resultado será una concepción bidimensional del género solo dicha concepción puede respaldar una política feminista viable en la era actual gracias marie nani tienes el texto verdad adelante ponte el audio nani ya gracias si tengo tengo el libro este sí permítaseme explicarme el enfoque que propongo exige abordar el género bifocalmente simultáneamente a través de dos lentes distintas visto con una lente el género tiene afinidades con la clase visto con la otra es más afín al estatus cada lente enfoca un aspecto importante de la subordinación de las mujeres pero ninguna de ellas es suficiente por sí sola solo se alcanza una interpretación completa al superponer ambas lentes en este punto el género aparece como un eje categorial que abarca dos dimensiones del ordenamiento social la dimensión de la distribución y la del reconocimiento desde la perspectiva distributiva el género aparece como una diferenciación similar a la de clase arraigada en la estructura económica de la sociedad principio organizador básico en la división del trabajo subraya la división fundamental entre el trabajo productivo remunerado y el trabajo reproductivo y doméstico no remunerado asignando a las mujeres una responsabilidad primaria en el segundo el género estructura también la división dentro del trabajo remunerado entre ocupaciones ligadas al sector industrial y la actividad profesional bien pagadas y en las que predominan los hombres y profesiones y ocupaciones de servicio doméstico y de cuello rosa pero remuneradas en las que predominan las mujeres el resultado es una estructura económica que genera formas de injusticia distributivas específicas del género gracias nane José María continuando desde la perspectiva del reconocimiento desde la perspectiva del reconocimiento en cambio el género aparece como una diferenciación de estatus arraigada en el orden de estatus de la sociedad el género codifica patrones culturales de interpretación y evaluación dominantes que son fundamentales para el orden de estatus en su totalidad uno de los principales rasgos de la injusticia del género es por lo tanto el antrocentismo un patrón de valor cultural institucionalizado que privilegia los rasgos asociados con la masculinidad mientras que devalúa todo lo codificado como femenino paradigmáticamente aunque no solo las mujeres institucionalizados de manera generalizada los patrones de valor andocéntricos estructuran amplias franjas de interacción social expresamente codificados en muchas áreas de derecho incluido el derecho de familia y el penal inspiran interpretaciones jurídicas de la intimidad la autonomía la defensa propia y la igualdad también están atrincheradas en muchas áreas de la política gubernamental incluida la reproductiva la inmigración y la política de asilo y en prácticas profesionales habituales como la medicina la psicoterapia los patrones de valor andocéntricos impregnan también la cultura popular y la interacción cotidiana las mujeres sufren como resultado formas de subordinación de estatus específicas del género como el acoso sexual la violación y la violencia doméstica fijaos esto es importante porque independientemente de la posición de la mujer en la clase social independientemente de la posición de la mujer en la clase social la mujer sufre una subordinación de estatus por género la violencia doméstica la violación el acoso sexual la presión la presión laboral la sufren por ser mujeres independientemente de la clase social a la que pertenezcan evidentemente será más cruel y más brutal de forma generalizada cuanto menor sea tu clase social pero hay un sesgo de género en todo esto que afecta a todas las clases sociales por igual adelante José María representaciones estereotipadas trivializadoras objetivizantes y despectivas en los medios de comunicación menosprecian la vida cotidiana exclusión o marginación en esferas públicas y organismos deliberativos y denegación de los derechos plenos y de protecciones iguales en lo referente a la ciudadanía estos años son injusticias provocadas por la falta de reconocimiento son relativamente independientes de la economía política y no son meramente superestructurales es imposible por lo tanto superarla solo mediante la redistribución y exigen remedios de reconocimiento adicionales e independientes gracias José María bueno veis digamos como ella dice que desde el punto de vista distributivo la subordinación aparece vinculada vinculada por supuesto a la clase pero hay elementos culturales lo que ella llama los patrones de valor androcéntricos que imperan dentro de la de la sociedad que afectan de forma transversal a todas las mujeres estén en cualquier posición de clase en la que en la que se encuentran vale continúa tú Luisa por favor cuando se combina en ambas perspectivas el género emerge como una categoría bidimensional contiene una cara político económica que lo incluye en el ámbito de la redistribución y también una cara cultural discursiva que lo incluye simultáneamente en el ámbito del reconocimiento ninguna de estas dimensiones es meramente además consecuencia indirecta de la otra ciertamente la dimensión distributiva y la del reconocimiento interactúan entre sí pero la mala distribución provocada por el género no es simplemente un subproducto de la jerarquía de estatus y la falta de reconocimiento relacionada con el género tampoco es completamente un subproducto de la estructura económica cada dimensión tiene por el contrario una relativa independencia respecto a la otra ninguna de las dos puede solucionarse por completo de manera indirecta por lo tanto mediante correcciones dirigidas exclusivamente a la otra es debatible si ambas dimensiones tienen el mismo peso pero remediar la injusticia de género exige en todo caso cambiar la estructura económica y el orden de estatus de la sociedad contemporánea ninguna de las dos bastará por sí sola que siga que siga Mercedes gracias Luisa Mercedes no tienes el audio puesto ahora Morgan Morgan no quita no quita mirada está muy atento él dice él dice a ver a ver si esto de la justicia también llega ¿no? ¿no? no tiene que plantear adelante Mercedes el audio dimensional del género causa estragos en la idea de elección disyuntiva entre la política de la redistribución y la política del reconocimiento esa interpretación asume que las mujeres son una clase o un grupo de estatus pero no ambos que la injusticia que sufren es la mala distribución o la falta de reconocimiento pero no ambas que la solución es la redistribución o el reconocimiento pero no ambos el género vemos ahora hace explotar toda esa serie de falsas antítesis he aquí una categoría compuesta de estatus y de clase el género no solo es una diferencia construida simultáneamente a partir de diferencias económicas y patrones de valor cultural institucionalizados sino que la mala distribución y la falta de reconocimiento son fundamentales para el sexismo la implicación para la política feminista está clara combatir la subordinación de las mujeres exige un enfoque un enfoque que combine una política de redistribución con una política de reconocimiento gracias Mercedes bueno vamos a ver si os ocurre a mi se me acaba de ocurrir ahora no, tampoco es que lo tuviera preparado si os ocurre algún otro ejemplo de subordinación que no sea de género en el que la situación económica no esté relacionada con el estatus los inmigrantes la raza la raza fijaos en la ley con los judíos en el siglo en los siglos 17 18 y 19 y especialmente trágicamente en el 20 se produce una paradoja similar a la que nos está describiendo Fraser para el género por clase pertenecen a la élite pero por supuesta etnia son parias y mientras 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 a los a quienes detentan el estatus les convenía tratarles bien les trataron bien cuando a quienes detentaban el estatus decidieron que ya no les no les interesaba tratarles bien empezaron los progromos los expulsiones y finalmente los exterminios ¿no? si ahí tenéis un caso donde donde uno diría hombre si la situación de estatus es derivada de la posición económica pues pues ahí veis ahí tenéis otro caso como este que efectivamente la posición económica no deriva necesariamente en una en una posición de estatus o de interlocutor igual ¿no? Jorge perdona mi ignorancia con este tema perdonarla a todos pero es que yo en ese caso no hay también un interés en quedarse con sus bienes bueno hay un interés por la relación en este caso no tanto la subordinación pero la relación entre la cuestión material y la en el caso de la Alemania nazi puede ser pero está bien pero es el interés por quedarte con los bienes de los que tenían bienes y de los judíos pobres está claro no sé me parece un buen ejemplo lo que pasa es que estaba pensando en eso en cómo se quedaron con todo ¿no? como aquí los franquistas se quedaron con todo lo de los rojos o cuando Rusia aplica los progromos que son los que lo empezaron cuando empiezan la política de progromo y de expulsión y de expulsión masiva de los judíos y eran todos campesinos como ¿os acordáis la película esta del violinista en el tejado de todas estas que luego Hollywood claro luego Hollywood lo pinta todo precioso ¿no? es decir pero debió ser que debió ser terrible ¿no? una tragedia de dimensiones de dimensiones colosales ¿no? al final no son más que pobres campesinos vaqueros y granjeros expulsados a veces de tierras que ni siquiera son de su propiedad que tienen en su fruto o arrendamiento ¿qué les has quitado? ¿qué beneficio económico encuentras aparte de encontrar un chivo expiatorio sobre el que cargar las culpas de tu de tu incapacidad política ¿qué es lo que hace un maltratador? cuando le cuando cuando le echa la culpa a a la pareja de de ser un parásito y un y de y de cargarle con responsabilidades Jorge perdona pero es lo mismo que ellos están haciendo ahora con los que tienen al lado con Gaza y los palestinos es más ellos ahora tienen una fuerza brutal y ya no es quitarle los bienes o la tierra sencillamente quitarle la vida aplaudidos por el resto del mundo bueno yo no yo no querría no me gustaría hacer una extrapolación así directa ¿vale? pero es así creo que son dos fenómenos dos fenómenos totalmente diferentes entre otras cosas entre otras cosas porque los palestinos nunca han tenido una posición económica privilegiada como la que tuvieron los judíos es decir en el caso en el caso del del genocidio palestino que creo que hay que llamarlo así creo que no se puede llamar de otra manera no es equiparable a lo que yo estaba contando es decir en los judíos en la Europa de de entreguerras disfrutaban de del mayor estatus económico al que se podía aspirar ¿no? o no o por lo menos la élite la élite de los judíos evidentemente la minoría la minoría millonaria eso no les libró de 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 no tener o de no disponer del estatus equivalente no si es un muy buen ejemplo para cómo se separan esas dos pueden estar separadas un palestino los palestinos jamás tuvieron ese estatus eh económico privilegiado eh en en Israel siempre fueron digamos un 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 ocupante molesto eh a eliminar dentro de ese proyecto dentro de ese proyecto de nación teocrática excluyente que que se plantearon a partir del del 48 ¿no? por eso creo que aunque sea muy reprobable eh lo que hace Israel eh creo que no creo que no es equiparable creo que no son dos cosas pregúntale un palestino pregúntale un palestino cuando no puede ni siquiera eh cruzar o entrar a su tierra no no están llegando y sin embargo no tiene necesidad Israel en estos momentos no tiene necesidad de esas barbaridades es una porquería es una porquería y es un genocidio lo he dicho pero creo que creo que no es que no es extrapolable digamos una cosa a la otra no y es una porquería eh sí ya está es una porquería y es un genocidio sí ya está pero creo que también están haciendo ellos que lo que yo me refería aunque estoy de acuerdo con lo que estás diciendo es precisamente por ser árabes porque el árabe que tiene la nacionalidad judía con todo su irrealita perdón con toda la problemática y lo que tiene que hacer que tiene que hacer varios máster o lo que sea o las normas que ponga y también se siente es ciudadano de tercera a lo que me refiero es una limpieza étnica exacto lo que están haciendo los israelitas es una limpieza étnica exacto probablemente si es equiparable a algo sería equiparable a los progromos rusos del siglo XIX pero no es equiparable creo yo creo ahora tampoco he reflexionado sobre el asunto pero bueno creo que no es equiparable a la Alemania nazi creo que la Alemania nazi es una situación distinta no quiero decir ni mejor ni peor no, no en eso tiene razón es otra cosa es otra cosa en los progromos rusos efectivamente se produce una limpieza étnica una expulsión igual que se hizo en España con los judíos en la reconquista es una expulsión masiva de musulmanes y de judíos para apropiarse del sustrato económico en este caso de los campos de cultivo de los negocios que pudieran tener estas minorías probablemente los progromos rusos tienen esa función lo llamativo del caso del caso judío con la Alemania con la Alemania de entreguerras es la posición económica privilegiada que tiene que tiene esta minoría étnica no, no, no son no son pobres inmigrantes que han llegado en patera es decir no es gente es gente ya asentada situada que tiene una vida reconocida sean ricos o no sean ricos inclusive los que no son ricos bueno pues tienen sus medios de vida no son lumpen no, no, no bueno habrá algún caso de judío lumpen pero bueno en principio los judíos europeos de entreguerras no formaban parte de esa categoría y sin embargo su posición de estatus su estatus social dentro de la comunidad no se corresponde con su posición económica ese era el ejemplo simplemente que yo quería que yo quería señalar bien vamos a ver el segundo punto vuelvo otra vez a compartir pantalla entonces ella nos dice que enfocar el género desde el punto de vista bidimensional exige a su vez reformar nuestra concepción de justicia necesitamos un concepto de justicia que sea suficientemente amplio como para dar cabida simultáneamente a ambas cuestiones a la cuestión de la redistribución a la justicia por la redistribución y a la justicia por el reconocimiento necesitamos una concepción de justicia que nos permita explicar teorizar las situaciones de pobreza explotación desigualdad clases sociales de las que digamos lo que son los problemas de redistribución y también las situaciones de injusticia que vienen dadas como hablábamos antes de la falta de respeto el imperialismo cultural las jerarquías de estatus por tanto necesitamos para poder hacer esto para poder desarrollar una teoría de la justicia que nos permita poder teorizar al mismo tiempo ambas cuestiones necesitamos un criterio normativo que sea común a ambos enfoques que nos permita unificarlos teorizar la injusticia sexista nos dice ella en toda su magnitud sin ignorar uno de sus aspectos ni reducirlo al otro Fraser cree que ese criterio normativo es lo que ella va a llamar paridad de participación entendida la paridad de participación como el procedimiento que permita a todos los adultos de una sociedad interactuar como iguales fijaos como siempre volvemos a Habermas como siempre volvemos al primer capítulo con respecto a los criterios de participación en el discurso para que una acción comunicativa sea verdadera tiene que haber una igualdad entre los participantes tiene que haber como decían los griegos una inseguría un derecho a la palabra que debe respetarse bien esa paridad de participación para que sea posible tiene que garantizar dice Fraser simultáneamente dos condiciones por un lado tiene que haber una redistribución una distribución de recursos materiales que garantice la independencia y la voz de los participantes no hay igualdad si uno de los participantes depende no hay igualdad en el derecho a la palabra si uno de los interlocutores para comer depende de que le dé de comer el otro esto es muy duro decirlo pero es que esto ya estaba teorizado en Aristóteles Aristóteles en la política le niega el derecho a la ciudadanía a los artesanos porque para comer dependen de que alguien les contrate Aristóteles llama a los artesanos esclavos a tiempo parcial me gustaría que fuéramos conscientes de la magnitud del problema cuando uno de los interlocutores en el espacio político depende para comer de otro de los interlocutores su palabra ha quedado omitida o actúa como coro de quien le da de comer o se queda sin comer ¿qué pensaría Aristóteles ahora de la clase asalariada? ¿os dais cuenta el tremendo el tremendo problema es decir si tú no tienes independencia material si tú no eres capaz de ganarte la vida por tus propios medios si tú no puedes aportar a la comunidad un valor un producto por el cual tú tengas independencia material tú no eres más que un apéndice del que te paga el jornal y tu voz también es un apéndice del que te paga el jornal o mejor dicho el que te paga el jornal puede hacer cuando le dé la gana que tu voz sea un mero eco de la suya entonces nos dice nos dice Nancy Fraser que para que haya paridad de participación los recursos materiales tienen que estar distribuidos de tal manera que se garantice la independencia y la voz de todos los participantes en una sociedad como la nuestra compleja de división del trabajo extremo donde cada uno de nosotros aporta al producto que se consume una infinitésima parte y nadie es capaz de aportar al común nada que tenga valor de uso en sí mismo los maestros aportáis la formación con la que los niños algún día podrán incorporarse al mercado de trabajo los abogados os dedicáis a ver cómo ponéis parches en los pleitos para que haya paz entre los contendientes los psicólogos le curáis el estrés a los a los distintos interlocutores que pasan por vuestro diván etcétera 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 realmente pero lo mismo pasa con un albañil con un obrero industrial es decir un obrero industrial coloca tornillos en una fábrica pero no produce nada que en sí mismo tenga valor de uso directo ¿vale? no hay nadie salvo el el payés que produce lechugas salvo el payés que produce lechugas y hasta cierto límite porque el payés que produce lechugas depende del que le suministra el combustible del que le suministra el fertilizante del que le fabrica las herramientas es decir hasta el payés hasta el payés que fabrica lechugas aunque tenga un producto terminado en su para conseguir ese producto terminado tiene a su vez que comprar en el mercado montones de elementos sin los cuales tampoco saldría adelante la lechuga en nuestra sociedad compleja y de extrema división del trabajo es muy difícil que nadie pueda reclamar la independencia material por tanto nuestras sociedades exigen algún modo de organización política que reparte el trabajo y los resultados del trabajo con independencia del producto final no estoy ahora abogando por una renta básica universal ni mucho menos digo simplemente que de alguna manera o nuestras sociedades son capaces de encontrar un criterio de redistribución que garantice el derecho a la palabra a todos los participantes de la democracia o nuestra democracia es una ficción lo digo de otra manera nuestra democracia va a seguir siendo una ficción hasta que la política no sea capaz de encontrar una redistribución de trabajo y de riqueza tal que garantice el derecho a la palabra mientras eso no sea así la única voz que se oye en el congreso es la voz del amo o las voces que el amo permita que se escuchen en segundo lugar nos dice Nancy Fraser esta paridad de participación exige que los patrones de valor cultural expresen el mismo respeto por todos los participantes no solamente que los participantes tengan garantizado la independencia material y la voz sino que su voz sea escuchada y para esto nos sirve otra vez de ejemplo el caso de los judíos en el periodo de entreguerlas tenían su independencia material pero no tenían acceso a la política la política les estaba vedada el espacio el espacio de la política era un espacio al que no se les permitía acceder pues bien este criterio de paridad tanto la independencia material como el respeto a la voz de cada uno de los participantes sirve además para identificar en otros ámbitos como la clase la raza la orientación sexual la etnia nacionalidad religión nos permite identificar la injusticia en esos otros ámbitos denunciando la ausencia de paridad en el derecho a la participación en cualquiera de esos ejes sea por falta de distribución o por falta de reconocimiento permitiendo estudiar y abordar arbitrar en dilemas sociales y políticos donde intersectan estos distintos ejes de explotación y subordinación que a veces reúnen varias cuestiones cuestiones de género cuestiones de etnia de religión etc y por último nos dice ella pero por favor cuando yo hablo de paridad perdona Marí cuando yo hablo de paridad no uso la palabra paridad en el sentido francés de parité ¿vale? no se ve que aquí Nancy Fraser también tiene su peculiar ojeriza con la filósofa francesa y dice no yo no digo parité yo digo paridad ¿vale? y vamos a precisar en primer lugar yo no hablo dice no se trata de paridad cuantitativa sino cualitativa yo no hablo de cuotas de representación ¿vale? las cuotas las cuotas de representación dice Nancy Fraser son perfectamente compatibles con una desigualdad en la consideración como decía antes Cristina ¿no? es decir yo puedo tener un una reunión una reunión de médicos y médicas oye y está en la la cuota oye 50-50 sí pero los únicos que hablan son ellos ¿vale? o la voz predominante es la de ellos ¿vale? la cuota no da la representación ¿vale? son dos cosas diferentes en segundo lugar la paridad no puede quedarse en un mero reconocimiento cultural atacando las jerarquías de valor androcéntricas porque muchas veces la falta de reconocimiento se funda en una mala redistribución de recursos como por ejemplo el doble turno muchas veces la falta de reconocimiento de las mujeres viene derivada de que tú le has colocado en la casa la exigencia del doble turno y resulta que oye pues siempre llega cansada nunca tiene tiempo para escribir el paper que tenía que escribir para la última publicación si resulta que para ir al congreso no el marido sí pero ella no porque hay que cuidar a los niños o hay que cuidar a la madre o hay que siempre hay siempre hay algo que hacer que ellas lo hacen mejor que ellos ¿no? por tanto la paridad no puede quedarse en un mero reconocimiento cultural muchas veces la falta de reconocimiento viene derivada de una mala distribución de recursos en tercer lugar la paridad no puede aplicarse solo a la cuota de candidatos elegibles en campaña electoral sino que debe extenderse con significados distintos cualitativos y no solo cuantitativos a la totalidad de la vida social el trabajo la sexualidad la familia la vida civil repitamos la paridad no puede aplicarse solo a la cuota de candidatos elegidos uy que que feminista es mi partido que tiene en sus listas una lista cremallera en la que la mitad de los candidatos son chicas y la mitad de los candidatos son chicos sí la lista cremallera es la hostia pero luego los que hablan en la televisión siempre son los mismos y todos tienen barba ¿no? qué casualidad ¿no? no, pero es que bueno no confundas no confundas el género con la valía porque los representantes tienen que ser los que valgan más independientemente de que sean hombres o mujeres oye qué casualidad que siempre los que valen más tienen barba ¿no? entonces bueno pues nos dice ella dice esa paridad debe extenderse a todos los elementos de la vida social y sobre todo al ejercicio de esa vida social y por último el problema de la ausencia de paridad no debe reducirse al género sino debe ampliarse a las demás categorías sociales subordinadas como son las minorías raciales y las étnicas cuando hablamos de paridad estamos hablando de paridad en un sentido muy amplio que excede por tanto a lo cuantitativo y excede al género pues bien vamos a leer el bueno primero comentarios y vamos al parágrafo 3 venga opiniones de lo que os acabo de contar ¿qué os ha chirreado? no es obligatorio estar de acuerdo es que no nos ha chirreado es que realmente lo estoy oyendo desde que era joven y peino canas el asunto cremallera antes se llamaba cuotas pero es cierto que siempre suelen ser los hombres los que tienen los que tienen la jerarquía en todas partes yo insisto con que avanzamos lentamente tú además Montse recuérdame tú dirigiste alguna empresa ¿no? tú eras sí yo he trabajado en empresas y sí 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 y yo era la que al director general le preparaba todos los escritos cada vez que él tenía que hacer lo preparaba yo desde su ordenador para que se viera claro él no sabía escribir él no es verdad es verdad que era un animal un burro es verdad eso es cierto pero pero sí sí cuando había que hacer una cosa más delicada siempre lo hacía yo desde su ordenador claro y sí claro yo yo estas cosas las he sufrido como cualquier mujer de las que estamos aquí cada vez su estilo claro muy bien más cosas chicas a mí me parece muy interesante el último punto de abrir la cuestión y sacarla solo del género porque es verdad que con el tema de las cuotas yo siempre tengo mucha siempre me acuerdo mucho de unas activistas de estas feministas no me acuerdo si es la María Galindo que siempre hace una hace una observación sobre el tema de las cuotas si al final la representación al 50% de las mujeres en los partidos políticos y en los gobiernos se traduce si la cuota es de género pero no es una cuota ideológica estamos en las mismas es decir si al final tenemos un partido socialista maravilloso porque fíjate qué gobierno más bueno ha hecho porque el 50% son ministras y resulta que están defendiendo valores que van contra el feminismo y contra las personas precarizadas y pues a ver no digo que el tema de la cuota y de la representación no sea necesaria pero creo que es insuficiente si no se teje o se entreteje con otras cosas por eso me parece que en este listado que hace de los cinco puntos o de los cuatro que en el último hable que la ausencia de paridad no debe reducirse solo al género me parece fundamental si no podemos tener muchas representantes femeninas en los gobiernos y en todas las instituciones que pueden yo que sé aprobar los vientres de alquiler legalizar la prostitución porque son poder a las mujeres un congreso de mujeres de la monasterio las rimadas y la que también se reivindican feministas claro digo que me parece que muy interesante por eso Nancy Fraser porque no se olvida nunca de las otras en este caso no serían minorías pero de los otros colectivos que han estado en una situación también de vulnerabilidad por las razones que sean en el caso de las mujeres por la cuestión del género o del sexo pero bueno en las cuestiones con otros colectivos por otras cuestiones que también los hacen vulnerables por otras razones entonces para mí el concepto de vulnerabilidad y de aislamiento es muy importante en esto gracias Paco Gotsen iba a comentar alguien más perdón no lo que voy a decir es que a veces cuando hablamos bueno a mí me está gustando mucho este capítulo y además que lo entiendo muy bien en el que viene en el que viene te vas a arrepentir de lo que estás es una ventaja y como se ponen ejemplos pues todavía lo entiendo mejor o sea que todas son ventajas no que a veces en esto de las cuotas o cuando hacemos análisis de algún tipo como los ejemplos que se ponían siempre se termina con una situación negativa o sea si hay cuotas habrá que ver de qué manera se hacen esas cuotas pero es que al final terminamos pues que todos los partidos políticos parece que han puesto en cierta manera a las mujeres más cutres a las menos preparadas a las que no son feministas o sea que se termina siempre con un cierto desaliento que aunque la realidad sea muchas veces cruda a la hora de estar teorizando sobre ello yo sí que creo que había que hacer más hincapié sobre aquellas medidas que pueden contribuir a realmente que se den estas situaciones de paridad que se den más que haberlo como lo negativo de lo que puede ocurrir que ciertamente ocurre no nos envañemos en todos los partidos políticos eso por una parte y por otra también creo que ha sido Luisa que antes decía que cuando hablábamos de lo de la sumisión y demás el tema de que un poco la culpa era la sumisión de las mujeres pues haría un poco la misma reflexión o sea no es solo sumisión de las mujeres que esto es un tema de largo recorrido que quizá el movimiento feminista tampoco ha sabido descender a todas las capas sociales por distintas razones unas veces porque teoriza mucho y otras veces porque no teoriza y entonces hay capas de la sociedad donde no están sumisas es que muchas veces no saben cómo actuar entonces ahí sí que yo entiendo que tiene que ser un reconocimiento de verlo pero no por sumisión porque lo del tema bueno sumisión se produce cuando ponéis los ejemplos me hacía reír en las reuniones de escalera ¿no? donde ahí si habla un hombre que es el más tonto de la escalera todo el mundo lo escucha y encima si tiene la voz un poco fuerte y es un poco cafre entonces se las lleva a todas o sea es que el resto de gente ya por entonces yo creo que hay más un respeto porque los ejemplos que se ponían ¿qué tiene que hacer una médica ante una situación como el ejemplo que ponías Jorge de Cristina o que Cristina explicaba ¿no? empecé a decir oye no que yo soy la médica que aquí este es mi ayudante es que es que son cosas que es un continuado pero sin sin no sé cómo decir sin ser negativas en esos procesos porque es que si no de verdad que nos machacamos mirad un ejemplo que os pongo que se está muriendo la madre de una prima y a mayor está muy mal y esta chica que tiene ahora 51 años o 52 años pues ha hecho con su madre viuda sola bueno lo que ocurre con muchísimas madres pues esta mujer ahora mismo tiene unos sentimientos de culpa que es otra de las cosas que nos hemos tragado las mujeres tiene un hermano que no siente ninguna culpa de nada no ha hecho nada ella se está trajando una situación que me da más angustia de la hija que de la madre que se muere claro entonces yo creo que no yo creo que hemos de caminar hacia que las situaciones las terminemos analizando en aquello que falta y si lo que hay es útil lo utilicemos aparte que sabes que pasa Mercedes el reconocimiento no es algo que se pide es algo que te dan si sabes es decir cuando cuando tú dices no no yo quiero que ser quiero ser escuchado bueno ya ya sí pero te lo tienen que te lo tienen que dar los demás por eso por eso esta no es una cuestión de la que se pueda salir ni de forma individual ni de forma unilateral por supuesto esto es otra cosa que iba a decir que no es un tema de una persona porque yo puedo no haber tenido esa situación que a veces escucho de otras mujeres de otras compañeras de otros familiares y demás sino que es un tema de los grupos de mujeres acompañadas que vayan descubriendo esto y que vayamos descubriéndolo estoy de acuerdo completamente era una cosa que también lo había pensado muy bien gracias Mercedes Paco parágrafo 2 la justicia de género entendida como paridad participativa desarrollar dicho enfoque exige una concepción de la justicia tan amplia y capaz como la anterior visión de género dicha concepción debe también acomodar al menos dos conjuntos de preocupaciones debe por una parte abarcar las tradicionales preocupaciones de la justicia distributiva en especial la pobreza la explotación la desigualdad y las diferencias entre clases debe al mismo tiempo abarcar también preocupaciones de reconocimiento en especial la falta de respeto el imperialismo cultural y la jerarquía de estatus dicha concepción debe rechazar las formulaciones sectarias que consideran la distribución y el reconocimiento interpretaciones mutuamente incompatibles de la justicia para optar por acomodar ambas como veremos esto significa teorizar la mala distribución y la falta de reconocimiento en referencia a un criterio normativo común sin reducir la una a la otra el resultado de nuevo será una concepción bidimensional de la justicia solo dicha concepción puede abarcar la injusticia sexista en toda su magnitud la concepción de la justicia que propongo se centra en el principio de paridad de participación de acuerdo con este principio la justicia exige soluciones sociales que permitan a todos los miembros adultos de una sociedad interactuar entre sí como iguales para que la paridad participativa sea posible deben satisfacerse al menos dos condiciones en primer lugar la distribución de los recursos materiales debe ser tal que garantice la independencia y la voz de los participantes esta condición objetiva excluye formas y niveles de dependencia y desigualdad económicas que impidan la paridad de participación excluidas por lo tanto están las soluciones sociales que institucionalizan la privación la explotación y excesivas disparidades de riqueza renta y tiempo de ocio negando así a algunas personas los medios y las oportunidades para interactuar con otras como iguales repitamos excluidas quedan por tanto las soluciones sociales que institucionalizan la privación la explotación y excesivas disparidades de riqueza rentas y tiempos de ocio y tiempos de ocio negando así a algunas personas los medios y las oportunidades para interactuar con otras como iguales continúa Paco a diferencia de esta la segunda condición para la paridad participativa es intersubjetiva exige que los patrones de valor cultural institucionalizados expresen el mismo respeto por todos los participantes y garanticen igualdad de oportunidades para alcanzar la consideración social esta condición excluye patrones de valor institucionalizados que desprecien sistemáticamente algunas categorías de personas y las cualidades asociadas con ellas están excluidos por lo tanto patrones de valor institucionalizados que nieguen a algunas personas la categoría de penos participantes en la interacción ya sea cargándolos de una excesiva diferencia adscrita o no reconociendo su singularidad de ahí el peligro de determinadas concepciones esencialistas que dicen pues que una persona como es negro salta mucho tiene mucha tiene mucha fuerza ideal para cargar ladrillos pero no para dirigir una universidad por ejemplo o una mujer que hombre si la naturaleza le dotó de poder reproductor pues que haga su excelencia que es ser una buena madre pero como va a dirigir una empresa si es todo amor por ejemplo estas visiones estas visiones esencialistas que que con una mano que con una mano te ensalzan con la otra te colocan en posición de subordinación hay que tener cuidado con ellas ¿no? Continúa Monse el micro Monse Ambas condiciones son necesarias para la paridad participativa ninguna de ellas es suficiente por sí sola la primera sitúa el foco sobre preocupaciones tradicionalmente asociadas con la teoría de la justicia distributiva en especial preocupaciones correspondientes a la estructura económica de la sociedad y a diferencias de clase económicamente definidas la segunda se centra en preocupaciones recientemente resaltadas en la filosofía del reconocimiento en especial en las referentes al orden de estatus de una sociedad y a jerarquías de estatus culturalmente definidas pero ninguna de estas condiciones es meramente un efecto epifenómero epifenómeno bueno epifenoménico fenoménico de la otra cada una tiene por el contrario cierta independencia relativa ninguna puede por tanto alcanzarse por completo de manera indirecta mediante reformas dirigidas exclusivamente a la otra el resultado es una concepción bidimensional de la justicia que abarca tanto la redistribución como el reconocimiento sin reducir ninguno de los otros dos al otro este enfoque encaja en la concepción de género antes propuesta al construir la redistribución y el reconocimiento como dos dimensiones de la justicia mutuamente irreductibles amplía la usual interpretación de la justicia para abarcar tanto el aspecto de clase como el de estatus en la subordinación de género al someter ambas dimensiones a la norma superior de paridad participativa además proporciona un solo criterio normativo para evaluar la justicia del orden de género en la medida en la que la estructura económica de la sociedad niega a las mujeres los recursos que necesitan para una plena participación en la vida social institucionaliza la mala distribución provocada por el sexismo en la medida igualmente en el que el orden de estatus de la sociedad convierte a las mujeres en participantes no plenos en la interacción institucionaliza la falta de reconocimiento propia del sexismo la mala redistribución institucionaliza el orden jerárquico y una subordinación en el orden jerárquico termina institucionalizando la diferencia de retribución termina el párrafo en ambos casos el resultado es un orden de género moralmente indefendible gracias Monse Pepa Martínez adelante perdón que no encontraba el ratón la norma de la paridad participativa sirve pues para identificar y condenar la injusticia de género en dos dimensiones pero el criterio se aplica también a otros ejes de diferenciación social como la clase la raza la orientación sexual la etnia la nacionalidad y la religión en la medida en que las soluciones sociales impiden la paridad de participación en cualquiera de esos ejes ya sea por una distribución desigual o por falta de reconocimiento incumplen los requisitos de la justicia el resultado como veremos en breve es un criterio normativo capaz de arbitrar algunos de los dilemas políticos más difíciles que afrontan hoy en día las feministas estos dilemas surgen de la intersección de múltiples ejes de subordinación cuando por ejemplo los esfuerzos por remediar el trato injusto a una minoría religiosa parecen entrar en conflicto con los esfuerzos por remediar el sexismo en el siguiente apartado demostraré que el principio de paridad participativa sirve para resolver dichos dilemas permítaseme sin embargo aclarar primero el uso que hago del término paridad puesto que difiere de los recientes usos dados en francés a dicho término merecen señalarse en especial cuatro puntos de divergencia en primer lugar en francia parité designa una ley que exige que la mitad de todos los candidatos presentados en las listas electorales que optan a ocupar escaños en las asambleas legislativas sean mujeres allí en consecuencia significa una estricta igualdad numérica en la representación de género en las elecciones para mí la paridad no es una cuestión de números es por el contrario una condición cualitativa la condición de un ser par de estar a la par que otros de interactuar con ellos en condiciones de igualdad esa condición no está garantizada por los meros números como sabemos por los países comunistas algunos de los cuales estaban cerca de la paridad en el sentido francés al tiempo que distaban mucho de alcanzarla en el niño ciertamente la grave infrarrepresentación de las mujeres en las asambleas legislativas y en otras instituciones políticas formales significa por lo general disparidades cualitativas de participación en la vida social pero las cuotas numéricas no son siempre ni necesariamente la mejor solución mi concepción por consiguiente deja deliberadamente abierta para la deliberación democrática la cuestión de qué grado exacto de representación o de nivel de igualdad es necesario para garantizar la paridad participativa gracias Peppa continúas tú Sara la razón la razón está relacionada con la segunda diferencia que existe entre mi concepción de la paridad y la francesa una diferencia relacionada con el alcance en Francia la exigencia de parité hace referencia solo a una dimensión de la justicia a saber la del reconocimiento allí en consecuencia se asume aparentemente que el principal obstáculo para la plena participación de las mujeres en la vida política es una jerarquía de valores androcéntrica en la estructura de partidos que la principal solución es la exigencia constitucional de que las mujeres constituyan la mitad de las listas de candidatos electorales para mí por el contrario la exigencia de paridad participativa es aplicable a ambas dimensiones de la justicia social tanto la distribución como el reconocimiento y asumo que el obstáculo para la paridad puede ser y a menudo es una mala distribución además de la falta de reconocimiento en el caso de la disparidad de género en la representación política por lo tanto asumo que no solo hace falta desinstitucionalizar las jerarquías de valor androcéntricas sino también reestructurar la división del trabajo y eliminar el doble turno de las mujeres que constituye un formidable obstáculo distributivo a su plena participación en la vida política la tercera diferencia clave es también cuestión de alcance pero en un sentido distinto en Francia parité se aplica solo a un campo de interacción las campañas electorales para obtener escaños en las asambleas legislativas para mí sin embargo la paridad es aplicable a toda la vida social la justicia requiere por lo tanto paridad de participación en una multiplicidad de campos de interacción incluidos los mercados de trabajo las relaciones sexuales la vida de familia las esferas públicas y las asociaciones voluntarias en la sociedad civil en cada campo sin embargo la participación significa algo distinto por ejemplo la participación en el mercado de trabajo significa algo cualitativamente distinto a la participación en las relaciones sexuales o en la sociedad civil en cada campo por lo tanto el significado de paridad debe adaptarse al tipo de participación en cuestión ninguna fórmula cuantitativa o de otro tipo puede por sí sola bastar para todos los casos lo que se necesita con exactitud para alcanzar la paridad participativa depende en parte de la naturaleza de la interacción social en cuestión yo diría Sara que lo que se necesita con exactitud para alcanzar la paridad participativa serán las condiciones materiales que permitan el derecho a la palabra eso y que dependiendo el ámbito en el que estemos hablando serán unas o serán otras pero al final yo tengo que centrarme en que tengo que garantizar el derecho a la palabra y ese derecho a la palabra pues bueno pues tendrá distintas condiciones según el ámbito en el que estemos en el que estemos hablando una cuestión pero ella aquí no es que ataque este tipo de medidas sino que entiende que son insuficientes eso es eso es ella está diciendo que con eso no hemos resuelto el problema digamos hemos puesto un maquillaje ¿no? y dice ay mira pues ya somos ya tenemos la mitad ¿no? ya pero tenemos la mitad pero la mitad está muda ¿no? está muda porque por ejemplo en Francia en las listas electorales si hay cinco hombres tiene que haber cinco mujeres pero si en cinco mujeres ponen cuatro floreros que está igual claro que no saben nada de nada pero que están ahí porque son mujeres porque son hembras no es posible para nada hay paridad pero no hay paridad pero lo peor Marí es que seguramente tampoco son floreros seguramente son gente muy formada y muy preparada pero no tienen el derecho a la palabra cuando llega la hora de tomar decisiones las decisiones de los cinco de los cinco faletes privan sobre la sobre la opinión de las otras ¿no? o lo que yo creo que es peor que llegan ahí porque porque de alguna manera son cómplices del discurso dominante quiero decir al final muchas mujeres llegan donde llegan precisamente porque están muy preparadas pero están muy preparadas con respecto a una ideología muy concreta y esto estamos hartos de verlo no solo a ver no solo están ahí las monasterios y compañía y mujeres pues mira la Calviño ¿no? Margaret Thatcher menudas ¿no? claro por eso me refiero que no siempre no es que no sean preparadas es que mega preparadas pero sabemos con quién están afiliadas claro las orallas de Santa María estaba mucho más preparada que Rajoy era mucho más florero Rajoy que ella pero perdón es que este tema me entiende bastante nota no Cristina termina el capítulo por favor la cuarta diferencia perdón el capítulo el parágrafo el micro Cristina la cuarta diferencia clave concierne al alcance en otro sentido en Francia parité se aplica solo a un eje de diferenciación social a saber el de género la ley no exige por ejemplo una representación proporcional de otra categoría de personas subordinadas como minorías raciales étnicas o religiosas y parece que a sus defensores tampoco les preocupa el impacto de la paridad en dicha representación para mí en cambio la justicia exige paridad participativa en todos los ejes principales de diferenciación social no solo el género sino también la raza la etnia la sexualidad la religión y la nacionalidad y como explicaré en el siguiente apartado ello supone que las reformas propuestas deben evaluarse desde múltiples perspectivas y de ahí que los proponentes deban considerar si las medidas dirigidas a solucionar un tipo de disparidad tienen probabilidad de acabar exacerbando a otra si no somos capaces de estudiar los problemas con perspectiva transversal y darnos cuenta de los múltiples ejes que atraviesa una cuestión va a resultar que creyendo que ponemos arreglo en uno de los ejes terminamos complicando cualidad continuo Cristina en general en general por lo tanto mi noción de justicia entendida como paridad participativa es mucho más amplia que la parité francesa al contrario que esta proporciona un criterio normativo para evaluar la justicia de todas las respuestas sociales en dos dimensiones y en múltiples ejes de diferenciación social como tal representa un homólogo apto para una concepción de género que no solo abarca la dimensión de reconocimiento basado en el estatus sino también la dimensión de la distribución similar a la clase bueno muchas gracias Cristina bueno no hemos acabado el capítulo hemos ido más lentos de lo que yo de lo que yo creía pero bueno creo que pero muy interesante así lo vamos asimilando también creo que el debate ha merecido la pena ¿no? han salido el debate es que es muy amplio y además todas estas condiciones efectivamente tienen unas reflexiones muy precisas pero son complejísimas a mí cada vez que que empiezo a valorar o sea todas las variables que hay que tener en cuenta me no me da precisamente mucho ánimo nos apabulla ¿no? un poco es que realmente lo que lo que esta mujer en este capítulo está marcando claramente es la revolución marxista es la revolución de la eliminación de clases sociales y es la revolución lo cual está muy bien ya pero claro las mujeres no hemos hecho la revolución realmente digamos que no va a haber feminismo de verdad de verdad sin un cambio en las condiciones materiales evidentemente ¿cómo vas a tener voz si no tienes igualdad? si no tienes vamos eso es imposible o sea si no tienes independencia económica si te tienes que doblegar a las situaciones es imposible pero fíjate adelante adelante no pero fíjate que es verdad que es muy apabullante que a lo mejor te desanima con respecto a las posibilidades de llevarlo a la práctica en su conjunto pero luego yo creo que viene muy bien porque es muy clarificador yo no me he leído el ejemplo de la Gihab ni de cuál es su posición al respecto del velo y todas estas cosas pero sí que es verdad que yo cada vez que leo estas cosas me vuelvo a plantear el debate del tema de la prostitución y de la abolición y de lo tal y si lo lees en clave de reconocimiento y redistribución a ver te aclara bastante las cositas entonces creo que en la medida en la que podamos ir acercándonos a la comprensión del texto y lo que ella propone hay algunas de las cosas en las que andamos enfangadas actuales con respecto a las distintas posiciones del feminismo que con este análisis yo creo que nos deja los argumentos nos acerca más a determinados argumentos y nos hace salir más de la convicción y poder tener argumentos con los que entender y explicarnos algunas cosas y por ese lado lo que te da por lo que te quita por lo que te quita porque te ves muy grande pero yo creo que te da una herramienta de análisis y argumentativa brutal y a mí por esa parte me está gustando a mí el análisis me parece extraordinariamente amplio y además muy fundamental y a medida que va avanzando te das cuenta efectivamente de que todo el recorrido anterior pues ha valido la pena ahora fijaros que ahora hablamos de muchas cuestiones que si no hubiéramos hecho el recorrido anterior no sabríamos realmente de qué estábamos hablando te lo precisa de una manera extraordinaria el que trate temas como el ocio que parecía algo completamente olvidado me ha encantado lo del tema del ocio y otras cosas y efectivamente te va colocando las cosas muy en su sitio el problema es que quizá lo ves tan 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 dificultad para conseguirlo porque cuando yo le decía a Mercedes lo de la sumisión lo decía desde el punto de vista de que se dobla demasiado rápido ante situaciones en las cuales pues uno tiene alguna capacidad de elección poca pero alguna sí que y esas hay que agotarlas y estoy completamente de acuerdo contigo de que de estas situaciones no se sale a nivel individual sino haciendo apoyo sobre todo de las mujeres unas con otras en eso no puedo estar más de acuerdo pero es complejo yo solo yo solo pienso en que gracias a un párrafo de la semana pasada me hubiera ahorrado si lo hubiera tenido conocimiento antes me hubiera ahorrado una cantidad de bilis ¿cuál? ¿cuál? Sara ¿cuál? este reconocimiento esta simbiosis que ella ve clara entre el derecho a la identidad y este concepto transversal del feminismo que también le ha venido al neoliberalismo yo me hubiera ahorrado una cantidad de problemas dialécticos brutales se lo hubiera dejado me hubiera abandonado antes y ya está no hubiera pasado nada porque siempre siempre he tratado de verlo desde un punto de vista colectivo sin darme cuenta que efectivamente este derecho a la identidad que cada una de estas mujeres se ven reconocidas tenía mucho que ver con las condiciones culturales ya predispuestas de antes y esa concepción androcéntrica que existe entonces ya de inicio me hubiera ahorrado mucho problema si no partimos de un mismo concepto es imposible a mí me ha gustado bastante lo de la doble el doble trabajo como habla ella le da bastante importancia que como la la cosa doméstica parece ser que está para la mujer y esto le está cerrando muchísimas cosas y está como admitida por toda la sociedad por la familia por la política por todo entonces a mí eso sí que me ha gustado mucho que incide en ese doble jornada si esa doble jornada tiene consecuencias políticas muy graves exacto ese es el problema y ahora parece que lo queremos arreglar con lo de los derechos de paternidad para ambos progenitores no? decir ah no no ahora los hombres igual que las mujeres oye que los tíos no han parido como que igual es que es que claro hacer igual fijaros esto también es que Aristóteles era muy grande es decir Aristóteles decía que no hay mayor injusticia que hacer igual a lo diferente exacto vale es que claro es que eso decir que ahora somos todos iguales no perdona Bonico que tú no has estado en el paritorio ni te has tirado cuatro meses vomitando así acabamos así acabamos subvencionando a los ricos claro porque no los vamos a discriminar claro claro los subvencionamos en los colegios privados claro no los vamos a discriminar pobres tienen el mismo derecho tienen derecho tienen derecho bueno chicas para la semana que viene terminamos el capítulo que le queda muy poquito y entramos con el de Butler si os apetece este va a ser arduo puede ser durito pero yo yo me esforzaré por ponerle cantidad de aceite a la cosa y cariño como en las mudanzas como en las mudanzas como me enseñó una vez un pintor que yo estaba preocupado por cómo mover las grandes estanterías y todo esto dice eso yo después del almuerzo te lo muevo y yo decir pero bueno vale pero tal que no te preocupes que yo después del almuerzo te lo muevo yo al final digo y por qué después del almuerzo y no a las 8 de la mañana dice hombre porque en el almuerzo nos comemos el jamón y con la cáscara del jamón se la ponemos debajo de la pata al mueble movemos y si eso va como un patín eso vas a hacer con Jimmy Butler bien bien muy bien así que haremos lo mismo le pondremos una loncha de jamón debajo a Butler yo prefiero comerme la verdad Sara si es ibérico mejor yo pensaba que tenía algo que ver con haberse lo comido y las fuerzas era una cuestión más física era mecánica en este caso era más mecánico era más mecánico que otra cosa Mercedes que decías que has dicho algo no era una broma que decías que el aceite que fuese virgen extra virgen virgen es fundamental nos vemos nos vemos gracias a todas por las entrevistas que tenéis igualmente claro hasta el viernes hasta el viernes buenas noches hasta mañana para los marxistas hasta mañana sí un gusto chicas buena noche buena noche buena mañana hasta mañana bueno gracias 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 Gracias.